¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbillicia. Aquí tenemos ya los resultados del tercer sorteo de códigos de Juba. Eran 10 códigos los que teníamos para sortear en este tercer sorteo. Aquí, en este lado, más o menos, ponemos a los 10 ganadores. Muchas felicidades y gracias a todos por participar. Porque si no hubieras participado, este sorteo no te habría tenido ningún sentido, básicamente. Bueno, pues eso. ¿Vamos a hacer algún sorteo más? No lo sabemos. No lo sabemos porque todo dependerá de si conseguimos más códigos o no. Bueno, es bastante complicado porque escasean bastantes ya que en el game lo consigues a Juba por descarga de zona Nintendo, ¿no? De Nintendo Zone. Es decir, vas allí con tu consola, con tu juego y haces la descarga. En cambio, en el AFNAC o en el... yo diré, en el corte inglés, pues va por código. Te dan una tarjetita, rascas y demás. Bueno, pues a partir de mañana, día 26 de diciembre, a estos 10 ganadores les irá llegando a su correo electrónico. Porque yo, como se participa vía email, ya tengo los emails. No tengo que pedir a nadie el email. Así que es mucho más cómodo así. Eso, pues, os irá llegando al email los códigos de Juba, ¿vale? Llegarán escritos, no vía foto enlace, no. Llegarán escritos. Yo rascaré el código, lo introduciré y demás. Os recuerdo, os recuerdo que, ya lo comenté, pero os lo recuerdo, que estos códigos solo valen para las consolas europeas. No funcionan las consolas americanas. No me preguntéis por qué, pero no funcionan. Ya lo hemos probado. Así que eso. Pues, nada. Felicidades a los ganadores. Gracias a todos por participar. Intentaremos hacer un cuarto, pero, uff, va a ser complicado, va a ser complicado. Si conseguimos más códigos, sí. Si no, pues, obviamente, no podremos. Así que, espero que os haya gustado el sorteo. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Así que, ¡hasta luego!